Para festejar el Día de la Música y el Flamenco que cada año tiene lugar en estas fechas, el Colegio Público de Educación Primaria Juan José Vaquero celebra el Certamen de Jóvenes Talentos que alcanza su quinta edición. Con esta actividad, dicho centro pretende potenciar y dar a conocer a toda la comunidad educativa los talentos musicales jóvenes que forman parte de ella. En la cita participan todos los niños y niñas desde los tres años de educación infantil hasta los doce años de educación primaria. El concurso pasa por unas fases de eliminatorias y una fase final donde se premian a los ganadores en las diferentes modalidades que son danza e interpretación, canto y modalidad de instrumento. Los ganadores de este quinto Certamen de Jóvenes Talentos en los niveles de infantil y primer ciclo de primaria han sido en la modalidad de canto Mayra Díaz interpretando Susanita tiene un ratón. En la disciplina de danza e interpretación Marina Borrego en individual. Y los super bailarines compuesto por Lucía Portillo, Pilar Rincón y Jesús Vargas en grupal. Los ganadores de los niveles de segundo y tercer ciclo de primaria han sido en la modalidad de canto Lourdes Ramos, en la de instrumento Javier Romero y en la de danza e interpretación el grupo La Unión conformado por Gema Valverde y Lorena Ríos. Además el acto ha contado con la actuación de una artista palanciega que ha pasado con éxito por un conocido programa televisivo de talentos. De esta manera Jennifer Forkart salió a cantar en directo y con mucho cariño para los pequeños uno de los temas más populares de su repertorio. Gracias.